A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo haga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Mi ceremonia, mi envidia no sonrisa, mi vida es la comia, ¿qué más te da? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias necesitan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!